Aníbal Ayala, soy el director ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras, Fena Pro Cacao. Ahora, le escuché que ustedes han apoyado y es el Benjamín, dicen, a los profs. ¿Qué tanto ha avanzado de cómo lo dejaron o cómo está ahora? Bueno, mira, es algo muy bonito saber que una organización benjamina, como le decimos nosotros, fue la última de las afiliadas que hicimos en el programa Pro Cacao, que duró ya más de 10 años, y inició, imagínense, con 52 productores, ahora tiene 142, inició produciendo cero y ahora produce más de 40 toneladas de cacao. Entonces, yo me siento orgulloso porque de que pusimos aquí el grano de la evolución para exportar cacao, producir y exportar cacao, ellos lo van haciendo muy bien. Sin embargo, hay un sector arriba de Guapidor que no puede sacar sus productos por el mal estado de las carreteras, que la calle que se ha perdido, pues, está perdido. Bueno, es que yo no sé, pues, los gobiernos locales, a quien corresponda, no sé si es aquí al municipio de Tocoba, no hace, hace caso omiso, pues, a las grandes necesidades que tiene Guapinol. En ese momento, en esa calle donde ustedes están diciendo, existe una gran necesidad de apertura, de arreglar esas carreteras. O sea, nosotros, la última vez estábamos bien invertir con tanto con el municipio, o sea, con el gobierno local, como nosotros como programa, para que esos productores de cacao pudieran traer su cacao al centro de acopio en Zamora. Es una gran barbaridad de producción que hay ahí y se está perdiendo porque recuerda que el cacao corriente se puede vender como a 3.700 dólares y el cacao de buena calidad está ahorita a más de 6.000 dólares. El tema que también escuché es sobre la producción de cacao a nivel nacional. ¿Cómo estamos? ¿Es rentable? ¿Está generando divisas al país? Bueno, mira, es tan rentable ahorita que se está vendiendo a 5.600 dólares la tonelada cuando antes vendíamos a 3.200. Y nosotros como cacao orgánico y comercio justo vendíamos a 4.200. Hoy estamos vendiendo a más de 6.200 dólares la tonelada. Eso sí es rentable porque ya para el productor significan 55 a 58 limpiras por libra. Y la mano de obra para obtener 100 libras de cacao es muy baja. Es incomparable con otros cultivos. ¿Y hacia dónde va la producción de cacao, el cultivo de cacao? Por ese tema del ambiente me refiero a que como a veces la gente se queja mucho de que se dañe el ambiente, ¿hacia dónde van? ¿Van a crecer? ¿Van a bajar? No, el cultivo de cacao yo te puedo asegurar de que es un cultivo de resiliencia al medio ambiente. Es un cultivo que nosotros creamos un bosque porque además de tener 600 árboles de cacao en una manzana, tenemos árboles maderables y frutales. O sea, conservamos el agua. O sea, este cultivo es el que se necesita en Honduras para todo ese cambio que viene. Las largas sequías que hay en algunos departamentos con el cultivo de cacao se van a bajar. Y finalmente con el tema de certificación a nivel nacional, ¿y usted que está ahí cerca, cómo están aceptando esta certificación, los productores de cacao o están renuentes? No, nosotros como productores de cacao tenemos que tener una certificación orgánica. Eso significa que nosotros tenemos un premio por eso. Entonces los productores están aceptando eso. Entonces, producir orgánico es no poner químico, no poner un abono convencional, sino un abono hecho de los mismos productos que tenemos en el área productiva. Entonces, esto ayuda para que no sigamos dañando el medio ambiente, para que no sigamos dañando las aguas. El cacao es un sistema agroforestal magnífico para hacerle frente a todos esos cambios climáticos que no pueden venir. ¿Con el cierre de hoy ya lo dejan solo Sopro, o van a estar siempre atrás supervisando lo que hacen y le van a seguir corrigiendo algunas cosas que puedan pedir ahí? No, a Sopro lo que queda es que se cierra un programa que inició hace 10 años, pero ellos siguen siendo nuestras afiliadas como federación. Entonces la federación siempre está gestionando fondos con cooperantes, con otro gobierno y siempre vamos a estar de la mano apoyando tanto en comercialización como asistencia técnica y todo lo que es el rubro de cacao siempre van a estar con nosotros y nosotros somos los encargados de gestionar. Gracias. 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 Gracias.